Bien, pero recuerden, solo venimos a entrenar. Siempre he dicho que hay que entrenar con peligros reales. Mikey, ¿cuándo has dicho eso? ¡Uh! ¿Huele en eso? ¡Huele a la jaula de los monos! La buena noticia es que le están pateando el trasero a varios ninjas del plan del pie. La mala es que se le acabarán los ninjas pronto. Sí. ¿Y? ¿Crees que debemos ayudarlos? Prefiero disfrutar la función. ¿Qué dices, intrépido líder? Yo digo que dejemos de hablar. ¡Ven acá, un ciclo! Creo que empezamos con el pie equivocado. Tratamos de ayudarles. ¡Jamás! Equipo, vaya. ¡Espera! ¡Suegan está muerto! ¿Para quién están trabajando? ¿Qué tal una manita y trepidó? ¡Ay, eso fue muy fácil! Como dije, muy fácil. ¡Apor! ¡No voy! Corita malo. ¡Encontré el ascensor! ¡Ay, mi hombro! ¡Tíralo! Bueno, ¿hacia cuál es un tragaluz? Para esto son las mochilas cohete ¿Te queda alguna otra idea? ¿Qué tal esta? Después de esto voy a llamar al arquitecto Algo tan grande no pudo desaparecer ¿A dónde? ¡Viene la policía! ¡Veamos! ¡Rafa! ¡Rafa! ¡Oh, sí! ¡Las tortugas han vuelto viejos! ¡Nos doy un 10 en estilo! ¡Un 8 en habilidad! ¡Y dos en discreción! ¿Sí? ¿Hay algún problema? El problema es que nos contrató para patrullar la ciudad Y reportarle si sucedía algo extraño Jamás dijo nada sobre monstruos ¡Oh! Siento mucho en verdad que tu ilustre grupo haya sido reducido a mercenarios Pero me parece que teníamos un trato Y espero que lo honres ¿Entiendes lo que es el honor? ¿No es cierto? Díganme, ¿cómo nos fue? Vaya, vaya, vaya ¿Y cuál es tu nombre? ¿Hubo algún problema, general? Ninguno, mi señor Entonces muéstrale a estos tontos cómo se porta un guerrero Mantenganlos disciplinados para que cumplan su tarea No necesitamos ayuda No obstante, confío más en mi familia que en ustedes 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 serán los ojos y oídos Pero ellos son la fuerza Los ayudarán a reunir a las otras doce de estas abominaciones Para que finalmente tengamos lo que nos corresponde Será una excelente fiesta